7 y 25 de la mañana, hoy hemos descansado muy bien y hoy ponemos rumbo a Soto de Luiña, una etapa larga de 31 kilómetros y bueno vamos a ver que no te pare el día de hoy. Venga, vamos allá. Arrancamos una nueva jornada acuadamente puesta en realizar otra etapa larga. Partimos de la iglesia de San Martín de Láspera y tomamos una pista asfaltada que nos llevará en ascenso a la pequeña aldea del muro. A partir de aquí, una cómoda pista de tierra entre árboles y sombras nos llevará en descenso a atravesar la primera localidad del día, Santiago del Monte, que cuenta con escasos servicios para el peregrino. Salimos de la localidad y ascendemos nuevamente para cruzar la autovía. Una oradora de senda boscosa en constante descenso nos conducirá hasta el castillo, una aldea muy cercana a Soto del Barco, donde llegamos siguiendo una pista asfaltada. Soto del Barco se presenta como una localidad óptima para reponer fuerzas. Atravesamos el pequeño barrio de la Madalena e iniciamos un suave descenso que nos llevará a cruzar el puente sobre el río Nalón, siguiendo la carretera nacional en todo momento. Dejamos a un lado la carretera para comenzar una fuerte subida que nos dejará muy cerca de Muros de Nalón, disfrutando de las maravillosas pistas que nos ofrece el paisaje. Atravesamos la ciudad siguiendo las flechas amarillas y por una senda boscosa con mucha sombra y sin de niveles moderados, llegamos a la localidad del Pito, donde decidimos realizar una parada para comer. Es en esta localidad donde el peregrino debe prestar atención a la señalización para no alargar su etapa pasando por Pudillero. Nosotros continuamos de frente tomando así una cómoda pista asfaltada hasta llegar al Relayo, una localidad con servicios para el peregrino. A la saída del Relayo tomamos un andadero en paralelo a la autovía que nos conducirá a una senda con pistas al mar hasta la aldea del Ribete, donde comenzaremos un descenso hasta la playa de la Concha de Arte. Ascendemos nuevamente a la carretera y una cómoda pista de tierra nos llevará a la calle. Una localidad sin servicios donde iniciaremos la última subida y la última bajada del día de hoy por un tramo de bosque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos de descender y ya tenemos ante nuestros ojos nuestro destino de hoy, Soto de Luinia, que aparece por sorpresa. Hoy descansaremos en el albergue La Reguera tras esta larga y bonita etapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.